Y la competencia inicia en... Tres Dos Uno ¡Calle 7! Arranca señoras y señores La competencia GIF femenino Mónica Eddie Kellis Sori y Nicky En el salto infernal Última competencia de la tarde de hoy Mónica Sale primero Marcando el ritmo Segundo lugar entre Sori y Eddie Kellis Nicky Miren Ahí está Sonrisita Perfecta por parte de Nicky Lo importante es que está compitiendo No se ha dejado vencer Continúa por allá Ya más tranquila eso sí Uy retención Retención para Mónica Lee Y se cierra la competencia Primer lugar peleado entre Mónica Eddie Kellis y Sori Alfredo Importante Una competencia a seis campanadas Y se acaba de parejar Es que Mónica Lee deja de tocar uno de los peldaños en la ola infernal Y eso Implicaba una retención de cinco segundos Empata la competencia Ahora Mónica Lee sigue estando en ese primer lugar Pero muy cerca Está Paola Viales No, perdón Eddie Kellis está muy cerca Sori también Están las tres en ese primer lugar Rezagada está Nicky que acaba de tener el accidente En la prueba anterior ¡Avanza Mónica Lee! Sori en ese primer lugar Y Eddie Kellis en el segundo lugar Vamos a ver cómo se desarrolla esta prueba Sori Le favorecen mucho este tipo de competencias Y vamos a ver si logra mantener este ritmo hasta el final Serán La cantidad de campanadas que serán Son Cinco campanadas En este Hit Cinco campanadas Vamos a bajarle Dice Está bajando una campanada Se le baja por encima del tiempo Alfredo Sí Pero se acaba el tiempo y no compiten todos A voz del cielo nos acaba de indicar Que son cinco campanadas señoras y señores Y mire quién se va adelante en este momento de la competencia Sori Empieza A irse adelante Pero Mónica no se deja Empareja nuevamente Mónica Se confiaba Sori Tiene que aprovechar Si quiere sacar un buen resultado en este momento Y mantener Esa velocidad Porque Mónica En cualquier momento La va a poder presionar Y vuelve Sori A meter de velocidad Da otra campanada más Ya tiene cuatro Mónica también Importante para Sori Este resultado Empieza A apretar Saca Ventaja Señoras y señores Cuidado 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 Que un primer lugar para Sori Podría cambiar La vuelve a meter La vuelve a meter Podría cambiar lo que estábamos viendo hasta el momento Mónica En el segundo lugar Avanza Sori Uy 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 Bueno 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 Eddie Kellis se queda en la tercera posición Bueno Nicky ya está prácticamente siguiendo la prueba Y con esta campanada primer lugar Para Zori Segundo lugar para Mónica El tercer lugar al final resulta o resultará Para Eddie Kellis Que tendría que terminar por acá El recorrido Bueno Nicky se retira, no se retira, si se retira El kit que arranca en Tres Dos Uno Calle 7 Señoras y señores, los caballeros A ver, Poco No quiere pelear con nadie Y que voy en la última y que me salvo Uy, la llanta de la dama Era de un sedán Estas llantas Son de un carro 4x4 Me voy a llevar una de esas Que las mías están que le pica un zancudo Y se pichan hermano Bueno, Alfredo O usted estaba haciendo carrera allá En el autódromo No, nada de eso, nada de eso Hermano, yo vengo a trabajar acá todos los días Bueno, qué le puedo decir Viene por acá el Coco Me equivocaba Pero corregía rápidamente el Dimas El kit que viene A continuación El kit de la locura El de los caballeros Porque están esperando allá Rezagado El señor Gustavinho Nelson e Ian Junto al señor Kevin Que en teoría Kevin Pero te ha hecho el trabajo para Salir de la zona de descenso Avanzan Son cinco campanadas chicos Al igual que las damas Avanzando El Coco Va a tener el cambio de llanta Coco quiere quedarse con la primera posición Dimas lo mencionaba En la entrevista Decía Dimas Yo voy a hacer lo necesario para clasificar No estoy para matarme con nadie Voy a cinco campanadas Son los que los separan De la victoria Ahí está el Brian Tomándosela con calma Cada uno hará su matemática Cada uno sabrá cómo es la vuelta Y es por esa razón Y es que se van dos Así ya Chao Rápido No queremos a nadie Descansando en el campo de batalla Regalando puntos Dejando pasar una competencia Aburridas No queremos candela pura Y es por eso que mañana Estamos despidiendo A otro competidor Mucho cuidado Que se pone bravo Pablo Y eliminamos a dos de vuelta Mañana Pablo pendiente Tiene el Coco A dar la cuarta campanada Y salir por su última vuelta Andrés Moya Avanzando Brian apenas da su segunda vuelta Relajación total para Brian Ahí está Dice Estoy fuera de peligro No lo necesito No lo quiero Estoy en la zona segura En la zona de tranquilidad La zona segura que llega Gracias a No tenemos patrocinador De la zona segura todavía Puede entrar una aseguradora A comprarnos La zona segura Y atención damas Colóquense el casco Por favor Porque venimos con todo Claudia Tapasco dice Ay mi Dios Me toca Ay mi Dios Claudia Tiene que hacer el trabajo Porque los 400 puntos de Sori La volvieron a meter en la pelea Terminó el Coco 400 para Coco Le retiraron los demás Moya Así que ustedes Quédense en el tercer lugar Frío Tranquilo Arranca Arranca Las damas en 3 2 1 Calle 7 Y candela Entre las medias Paola Vial y Claudia Tapasco Salieron a matar Estas cuatro competidoras Salieron con toda la velocidad Sin dejar para más tarde Porque no hay espacio Para dejar para más tarde Toman el pañuelo Las dos medias También lo hacen Paola y Claudia Tapasco Regresan hacia la campana Las cuatro competidoras La ventaja para las medias ¿Quiénes las persiguen? Paola Vial y Claudia Tapasco A variante En la competencia de las chicas Es que ellas tienen que ingresar Por la parte inferior De la estructura Si tienen que hacer solamente un salto Rose en ese primer lugar Dominando Perdón, Marlene Se parece mucho Marlene ¿Será? ¿Será? ¿Será que se parecen? ¿Será que son hermanas? ¿Será que son hermanas? ¿Será que...? Atención, Alfredo ¿Qué pasó? Voy a hacer un repaso rapidito De cómo se mueve la tabla Que tiene la señora Aura Sentada ¿Cómo se mueve la tabla, Daniel? Cuéntanos Claudia no puede quedar en el último lugar No puede No tiene opción Y si queda en el tercer lugar Puede haber un empate Pero vamos a ver qué pasa Esto es a cinco vueltas Están en la tercera En la mitad Avanzando, Paola De muy buena forma Claudia lo sabe Sabe que de hoy Y de esta competencia Depende un hilo ¿Y cómo es la suerte? Porque En el hit Que va Sorry Las competidoras estaban totalmente clasificadas No necesitaban nada Avanzando las damas Paola Firme No Bajan el ritmo Ni Ross Ni Marlene Ni Pau Ahí están avanzando Van para la cuarta vuelta Y a salir para la última Vamos a ver Ahora se acerca Sorry A apoyar a Pau Es un drama Lo que hay acá Porque Sorry Ahora no depende de ella Depende de lo que haga Paola En el campo De batalla Ahí está Paola avanzando La competencia Está cerrada Señoras y señores Se le dieron las medias Por su última vuelta Con el gallo incluido Paola avanza Sorry Ahí al lado de ella Depende Sorry De su compañera Vamos a ver Tapasco No ha bajado los brazos Avanzando Claudia Paola Sale por su último pañuelo Caballeros preparado Porque venimos con ustedes De inmediato Sale Paola Avanza Se va a terminar la competencia Paola avanzando Marlene 400 300 para Ross Y aquí viene la Aquí viene Señoras y señores Arrancan los caballeros En 3 2 1 Calle 7 Arranca Este último Hit de la tarde Señoras y señores Kevin Ian Brian Y Gustavo Enfrentándose En esta competencia A ver Cuál de los dos De los cuatro Perdón Sacan los mejores resultados Kevin En el primer lugar Tiene un pequeño movimiento De ventaja En el segundo lugar Está peleado Entre Ian Inmenso Mientras que en la cuarta posición Hasta el momento Se mantiene Gustavo Avanzan Rápidamente Tiene la campanada Por parte de Kevin Se mantiene todavía Ian Muy cerca Ahí está Dando la campanada Segundo y tercer lugar Se mantiene cerrado Inclusive Están acá amenazando Ese primer lugar de Kevin Gustavo En la cuarta posición Van en búsqueda del pañuelo Se acerca Nelson Toma el pañuelo Al mismo tiempo Prácticamente Acá Nelson Toma la iniciativa Y se va adelante Uyuyuy Interesante Señoras y señores Ellos saben Que hay que dar Todo en esta competencia Avanza Nelson Va a buscar Su segunda campanada Primer lugar Para él Hasta el momento Kevin En la segunda posición En el tercer lugar Peleado Entre Gustavo E Ian Sigue Nelson Sacando más ventaja Apretado Alfredo Nelson En la competencia Impresionante El rendimiento de Nelson Porque ha atacado la prueba A toda velocidad Sabemos que es un competidor Que se le dan muy bien Los saltos Y es muy fluido A la hora de atacar Este tipo de circuitos Y ha mantenido un ritmo Y una velocidad impresionante Durante todo el circuito Vamos a ver si logra Mantenerla hasta la última campanada Kevin en el segundo lugar Persiguiendo Lo tratando de mantenerlo a raya Pero se empieza a sentir La fatiga en el cuerpo Empieza a quedar Cada uno de los competidores O bajarle el ritmo Porque es exenuante Este tipo de pruebas De tanta saltadera Recordamos que vienen De dos competencias anteriores También que fueron Súper exigentes Nelson en el primer lugar Sorprendiendo El día de hoy Llega la llanta Y va a tomar el pañuelo Para regresar A dar la campanada Número 4 Del competidor Kevin Avanza en el segundo lugar Se lo toma con calma Sabe que tiene una buena posición En la competencia Pero también es una cuestión De imponer respeto Tú sabes Cómo eso funciona También en el campo de batalla Marco La parte mental Juega un papel importante Nelson Va a llegar a la campana Sale Por su última vuelta Mientras que Kevin Se mantiene en el segundo lugar En el tercer lugar Está El señor Gustavo Que viene con el pañuelo Hacia la campana Ian Voltea a ver Para ver Dónde está Su contrincante directo En este momento Que es Gustavo Para ver si termina la prueba Antes que él Pero continúa compitiendo Nelson Avanza En el primer lugar En el segundo Kevin Aprieta Kevin Sonríe Va a tratar de pasar a Gustavo En esta última vuelta Aprieta Kevin Y ya lo alcanza Prácticamente Señoras y señores Última etapa Del circuito Tiendan a la última campanada Nelson llegará O Kevin Uyuyuyuy Primer lugar Para Kevin Segundo lugar Para Nelson Y sigue La competencia Entre Gustavo E Ian Ian se retira Se retira Así que el tercer lugar Va a ser para Gustavo 400 puntos Para Kevin blueprinto En el primer lugar Avст Atre